Clean Me Detox Shampoo Limpia y purifica tu cabello Cool Clean Me Detox Shampoo Gracias a su carbón activado atrapa las toxinas que se adhieren en tu cabello día a día lo purifica y deja una sensación de limpieza durante más tiempo Distribuye tu shampoo de raíz a puntas dando un ligero masaje hasta crear abundante espuma Clean Me Detox Shampoo Limpia y purifica tu cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!